hola cómo están nuevamente con ustedes buen día para los que llegaron a este canal lo de hoy es el desarrollo de los problemas de aritmética área 1 y área 2 examen de admisión 2021 universidad nacional del centro del perú problema 1 área 1 determina un cuadrado perfecto de la forma un cp donde un menos cp es igual a 4 es un problema del capítulo de potenciación este numeral de cuatro cifras debe de descomponerse polinómicamente en bloques de 2 para utilizar la segunda condición como así se toma el primer bloque que es un se multiplica por la base al cuadrado porque delante del primer bloque hay dos cifras más el segundo bloque cp y este es igual a cada cuadrado es así como se representa a un número cuadrado perfecto relación número 1 de la segunda condición despejamos un así un va a ser igual a 4 más cp relación número 2 la relación 2 voy a reemplazar en la relación 1 para ser preciso reemplazo un con el valor que le corresponde entre paréntesis 4 más cp por 10 al cuadrado que es 100 más cp y este es un cuadrado perfecto aquí aplicamos la propiedad distributiva en realidad vamos a desarrollar lo más rápido posible 100 por cp 100 cp más cp 101 cp igual cada al cuadrado ojo aquí 100 por 4 400 al segundo miembro con signo cambiado pero voy a colocar en lugar de 420 al cuadrado y por qué menos y es que aquí tenemos más 400 y pasa al otro lado con menos 400 el propósito es utilizar una identidad algebraica bien conocida de nombre diferencia cuadrados la forma factorizada a más b por a menos b en este caso utilizamos entonces en el segundo miembro esa identidad luego de colocar el primero tal como está 101 cp va a ser igual a k más 20 por k menos 20 utilizando la identidad entre los factores de los dos miembros establecemos una relación biunívoca así de ya usted creo que entiende cómo así vamos a igualar 101 va a ser igual a 101 va a ser igual a k más 20 y de ahí se determina que k es igual a 101 menos 20 81 cp va a ser igual a k menos 20 pero k es 81 entonces pongo 81 menos 20 61 reemplazando en 2 dónde está la relación 2 aquí verdad ya podemos indicar el valor de vn que es igual a 4 más cp pero cp es 61 más 4 65 entonces el numeral de cuatro cifras cuadrado perfecto va a ser igual a 6561 en su forma cuadrada 81 al cuadrado pero piden la suma de las cifras u más n más c más p igual 18 esta es la respuesta y por ende la alternativa correcta de este problema 1 es 18 el siguiente un ex congresista que nació en 1900 sabe observa que en 1900 de a cumplió a más b años qué año fue cuando cumplió vea años cómo se determina la edad de una persona año referencia al menos año o de nacimiento es lo que nos da la edad actual o la edad del año de referencia entonces aquí colocamos año de referencia menos año de nacimiento esto va a ser igual a la edad de la persona según el problema en el año 1900 de a va a tener a más b años entonces a este año de referencia le restamos el año de nacimiento que es 1900 sabe y la edad de la edad de la edad de la edad de referencia de referencia es a más b bueno vamos a descomponer polinómicamente pero antes de descomponer podemos hacer esto 1900 con 1900 entonces aquí sólo queda b a menos a b se descompone polinómicamente así b por 10 por 10 no más más b igual a más b bien aquí el primer miembro reducimos 10 b menos b 9 b a menos 10 a menos 9 a igual a más b transponemos términos con el propósito también de reducir 9 b menos b 8 b igual a más 9 a 10 a es evidente que aquí podemos dividir entre 2 a la expresión y tendremos así 4 b es igual a 5 a entonces de ahí se determina que b es igual a 5 y a es igual a 4 además nace en qué año nace en 1945 o sea 1900 a b pero luego dice qué año fue cuando cumplió b a años entonces cumplió b a años o sea al revés no 54 años en en qué año 1945 que es el año de nacimiento más 54 y esto sale en 1999 esa es la respuesta por ende la alternativa correcta es b 1999 problema 3 las edades de jorge y manuel corresponden a dos números pares consecutivos determine la suma de las edades de ambos caballero sabiendo que la diferencia de los cuadrados de sus edades es 68 bueno aquí coloquemos así edad de jorge y abajo colocamos edad de manuel bueno no se sabe con precisión cuáles son las edades pero sí que se trata de dos edades pares consecutivos vamos a suponer que jorge tiene x años manuel puede tener x menos 2 o x más 2 estamos indicando que manuel es mayor que jorge pero la premisa es esta que x tiene que ser un número par necesariamente además se sabe que la diferencia de cuadrados de estas edades se supone que es una diferencia positiva es igual a 68 pero para ello hay una identidad algebraica el cuadrado del binomio suma para los que olvidaron al cuadrado más 2 a b más b al cuadrado utilicemos esta identidad algebraica aquí x al cuadrado más 4x más 4 y esto va a ser igual a 68 pero antes me olvidaba menos x al cuadrado igual 68 puedo reducir aquí en el periodo miembro más x al cuadrado con menos x al cuadrado entonces ahora tendré 4x igual 68 menos 4 esto pasa a restar 64 entonces x es igual a 16 es más puedo indicar las edades ya de jorge y manuel jorge tiene 16 años y manuel 2 más o sea 18 pero piden como respuesta la suma de dichas edades 16 más 18 igual 34 alternativa correcta a 34 problema número 4 un tramo de la avenida san carlos en el distrito de boncayo puede ser asfaltada o asfaltado debe ser por 10 obreros obreros en 12 días trabajando 6 horas diarias después de iniciar el trabajo se quiere terminar en solo 8 días disminuyendo un sexto de la obra y aumentando en 2 horas diarias ¿cuántos días se trabajó 8 horas diarias? muy bien este es un problema de regla de 3 compuesta o también decimos de magnitudes proporcionales lo primero que tenemos que hacer es indicar las magnitudes que participan en este problema la primera magnitud vamos a colocar así número un momento aquí me equivoqué número de obreros al número de obreros lo vamos a representar así con H H mayúscula también viene el número de días o sea el tiempo ¿no? al número de días con D mayúscula luego número número de horas diarias horas diarias de trabajo y representemos al número de horas diarias con H slash D hay una más el tamaño de la obra la obra y vamos a representar con la letra A son cuatro magnitudes tomemos como referencia la primera y comparemos la primera con las tres restantes ¿para qué? para determinar cómo son directa o inversamente proporcionales a ver número de obreros con número de días ¿qué pasa si el número de obreros aumenta? la obra es terminada en menos días o sea inversamente proporcional ¿qué pasa si aumenta el número de obreros? entonces se trabaja menos horas diarias o también al revés ¿qué pasa si se aumenta el número de horas diarias? disminuye el número de obreros también inversamente proporcional y finalmente ¿cómo son las magnitudes número de obreros y tamaño de la obra? aumenta el tamaño de la obra aumenta el número de obreros directamente proporcional sorprendentemente con estas comparaciones ya se puede indicar la condición de proporcionalidad que es algo así como una fórmula mágica el número de obreros se va a multiplicar por el número de días por el número de horas diarias ¿por qué? porque son magnitudes inversamente proporcionales pero a la vez el número de obreros se divide entre el tamaño de la obra esta condición de proporcionalidad vamos a utilizar como una primera parte del desarrollo dice ¿ve? la avenida puede ser asfaltada por 10 obreros o sea aquí pongo 10 en 12 días 12 días trabajando 6 horas diarias ¿ya? pero resulta aquí viene la parte más interesante que el tamaño de la obra voy a poner como 6A ahora dice después de iniciar el trabajo se quiere terminar en solo 8 días disminuyendo un sexto de la obra y aumentando en 2 horas diarias esa parte creo que entiendo voy a considerar primero la el tiempo pero después de reducir un sexto de la obra el número de obreros es 10 el número de días luego de reducir la sexta parte de la obra de el número de horas diarias 6 y y aquí voy a poner 5A pero ¿por qué se pone 5A? es que según el problema luego de iniciar la obra se pide reducir la obra a la sexta parte y si usted saca la sexta parte de 6A es A 6A menos A 5A entonces ahora viene la simplificación prácticamente se reduce casi todo observe y nuestro propósito es determinar el tiempo pero cuando se reduce en un sexto la obra inicial y ya se puede a ver aquí sexta 1 sexta 2 indique usted cuál es el tiempo que van a demorar se supone menos tiempo porque la obra se reduce 5 por 2 10 entonces como la obra se reduce en su sexta parte ahora esa obra va a ser hecha en 10 días correcto pero ahora ya sabemos el verdadero tamaño de la obra y el tiempo verdad pero entonces a partir de ello vamos a tener que trabajar valorando la obra solo con estas tres magnitudes estas tres o sea número de hombres número de días y número de horas diarias ya pero entonces así como está el valor de la obra sería así número de obreros número de obreros 10 a ver el número de obreros es 10 el número de días ya no es 12 sino 10 y por qué 10 porque la obra ha sido reducida en un sexto por el tiempo 6 horas diarias pero resulta que hubo imprevistos cuando hay imprevistos es bueno utilizar así dice después de iniciada o iniciado el trabajo se quiere terminar en solo 8 días pero se inició no sé cuántos días han trabajado a ver vamos a suponer que trabajan X días ya fíjese joven aquí se pone 10 aquí X y aquí 6 bueno llegado a este punto o sea han transcurrido X días con las condiciones iniciales ya y de pronto viene el dueño de la obra y dice ¿sabe? hubo cambios se reduce la sexta parte de la obra pero eso sí usted ya sabía que al reducirse en la sexta parte de la obra podría haberse hecho en 10 días pero viene el dueño y dice no ahora lo tiene que hacer en 8 días ¿ya? pero entonces lo más lógico es suponer que debe aumentar la cantidad de obreros pero no va a aumentar entonces ¿quiénes son los sacrificados? los 10 ahora tendrán que trabajar más horas entonces siguen siendo 10 pero como solo tienen 8 días desde cuando comenzó la obra entonces aquí el tiempo va a ser 8 menos X ahí está la clave y por ende para cumplir con la meta con esta meta nueva inicialmente trabajaban 6 horas pero ahora van a trabajar 2 horas más 8 horas ¿ve? es así como se plantea como este segundo miembro tiene el mismo valor del primero se trata de una ecuación y lo que vamos a hacer inicialmente es simplificar 10 con 10 con 10 luego en el primer miembro queda 60 en el segundo a ver 6 por X 6X más 8 por 8 64 menos 8X 6X menos 8X menos 2X al primer miembro con más 2X 64 menos 60 4 entonces X es igual a 2 2 días pero algunos se decepcionan porque no hay alternativa 2 es que tiene que ver bien la pregunta ¿qué dice la pregunta? ¿cuántos días se trabajó 8 horas diarias? y en realidad la cantidad de días donde los obreros trabajaron 8 horas diarias es esta 8 menos X entonces decimos trabajaron trabajaron 8 horas diarias durante ¿durante cuánto tiempo? 8 menos X pero X vale 2 8 menos 2 6 horas diarias alternativa correcta para este problema la B 6 horas diarias ahora desarrollaremos los problemas de aritmética de este examen que corresponden al área 2 problema número 1 un docente de matemática descompone canónicamente un número y encuentra que N es igual a 2 al cubo por 3 al cuadrado identifica el valor de verdad de las siguientes proposiciones son 3 bueno la gran ventaja es que aquí tenemos un número descompuesto canónicamente que es igual a 2 al cubo por 3 al cuadrado y desarrollando sale 72 que es el número en realidad y ahora la proposición 1 dice la cantidad de divisores es 12 y como se determina la cantidad de divisores de N a cada exponente se le agrega la unidad y a los resultados se multiplica ¿verdad? 3 más 1 por 2 más 1 esto sale 12 por tanto la primera proposición es verdadera ¿el número es 72? sí efectivamente es 72 y el tercero si el número es 72 se supone que este es divisible de 8 es divisible de 3 claro que aquí hay una duda se trata de este y me parece que este lleva tilde se trata de este pero consideramos que esta es una disyunción débil ¿ya? y si es una disyunción débil o bien es divisible de 8 de 3 o de ambos y en este caso es de ambos por tanto la proposición es verdadera alternativa correcta la D problema 2 área 2 sabiendo que AB entre complemento aritmético de AB es igual a 2 tercios determina más B me parece que es sencillo primero tenemos que identificar el complemento aritmético de AB sabiendo que es un número de dos cifras es lo que le falta para ser igual a 100 pero se puede expresar como 10 al cuadrado menos AB reemplazamos entonces aquí pongo AB estamos reemplazando en la primera condición sobre ahí está mejor el complemento aritmético de AB que es 10 al cuadrado menos AB y esto va a ser igual a 2 tercios aquí se sugiere multiplicar en aspas lo más lógico ¿no? al multiplicar en aspas tendremos así 3 AB va a ser igual a 2 por 100 200 menos 2 AB transponemos términos 5 AB es igual a cuánto a 200 y es evidente cuánto es el valor de AB o sea el número de dos cifras 200 entre 5 es 40 pero piden hallar A más B A más B es igual a 4 alternativa correcta B problema número 3 área 2 de aritmética dice sabiendo que F de X es una función de proporcionaria directa y F de 12 es igual a 18 calcula F de 16 más F de 12 bien ¿qué pasa cuando tenemos dos magnitudes directamente proporcionales? la constante es una división ¿no? entonces aquí voy a colocar así Y entre X es igual a la constante pero como el valor de Y depende de X podemos expresar así F de X es igual a X por K además se sabe que F de 12 es igual a 18 eso indica que a X vamos a reemplazar con 12 12K es igual a 18 indica cuál es el valor de K 18 doceavos pero sacando sexta 3 medios ahora se puede afirmar que F de X es igual a como ya conocemos el valor de K 3 medios por X piden hallar F de 16 eso indica que en lugar de X vamos a colocar 16 3 medios por 16 3 por 16 48 entre 2 24 también es necesario indicar F de 12 pero ya pues desde el principio sabíamos que F de 12 es 18 y piden la suma de ambos y la suma en nuestro caso es 42 por ende alternativa correcta la E bueno para finalizar desarrollamos el problema 4 de aritmética área 2 en una clase de psicología se observó que la treceava parte de las mujeres usaban falda y la onceava parte de los varones camisa si en total asistieron 98 alumnos determina la diferencia entre el número de mujeres y varones bien aquí colocamos con falda parece un problema de fracciones pero no es así corresponde al capítulo de divisibilidad 1 treceavos de la cantidad de mujeres entonces el número de mujeres necesariamente tiene que ser divisible de 13 porque la cantidad de mujeres con falda siempre es exacta siempre es una cantidad entera entonces M debe tener treceava vamos a suponer solo como ejemplo que M vale 39 treceava 1 treceava de 39 3 3 por 1 3 al exacto entonces M necesariamente tiene que ser divisible de 13 ahora con camisa con camisa uno onceavos de los varones entonces supone que la cantidad de varones va a ser divisible de 11 además se sabe que mujeres más varones en la clase de psicología es igual a 98 pero considerando que M es divisible de 13 y V o sea el número de varones es divisible de 11 habría que encontrar valores ya de frente M es igual a 65 y V es igual a 33 65 es divisible de 13 y 33 es divisible de 11 además la suma de ambos es 98 pero piden la diferencia de mujeres y varones o sea 65 menos 33 y la respuesta es 32 ¿cuál es la alternativa correcta jóvenes? la alternativa correcta D volveremos en breve con otro video para presentar el desarrollo de los problemas de estadística de estas dos áreas gracias